En la zona de Veracruz, Boca del Río, primero que nada agradecerle a mi dirigente estatal, a Gonzalo Guizar, a Linda Olmos, al dirigente nacional que nos hizo favor de aprobar la aspiración de buscar la candidatura al gobernador por parte del Partido Encuentro Social. Y bien, agradecidísimo y complacido con los medios de comunicación de estar esta mañana con ustedes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero ser claro en decir que, por supuesto, a petición de parte contestaremos preguntas en relación al Partido Acción Nacional. Sin embargo, de mi parte no será el tema. Lo que pasó en el PAN se queda en el PAN. Hoy es un capítulo nuevo en el cual yo quiero tener una relación con ustedes más allá del pasado panista. Ahora lo que quiero, lo que busco, lo que pido, es el futuro de Veracruz. Ese es el motivo de esta nueva relación política que se ha generado con el Partido Encuentro Social, que no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el futuro. Y el futuro que queremos todos es un mejor Veracruz. Por eso es por lo que vamos a trabajar. También queremos decir, por toda la tranquilidad y la firmeza que se requiere, es que no venimos a pegarle a nadie, venimos a ganarle a todos. Esa es la idea con la cual un partido como Encuentro Social me ha permitido postularme a través de sus siglas partidistas. Y con esos dos primeros comentarios, sabiendo que esta es una prensa sumamente activa y siempre trabajando con las mejores preguntas, quiero quedar para servirles y darle respuesta a los comentarios que quieran hacer. Se escribe y se dice que Javier Duarte y Fidel Herrera metieron las manos para su designación y en el partido el PES. Así se escribe. En un puerto tan jarocho y tan querido como este, que el carnaval ya terminó, que las comparsas pertenecen al carnaval que nosotros venimos a ganar. Que nos verán generando propuestas, caminando por todo Veracruz, llevando un mensaje de tranquilidad. Que sí queremos decir que todo aquel que sea cómplice no tiene que ver con nosotros. Es decir, nosotros ni cómplices ni venganza. Esa será nuestra propuesta. Hay quien quiere en las campañas generar un ambiente de complicidad y hay otros que quieren ser los vengadores. Entonces, nosotros lo que queremos es abrir un discurso de armonía y de tranquilidad para que Veracruz esté en condiciones de prosperidad. No eres un caballo de Troya, entonces. Lo vamos a ir demostrando al pasar del tiempo en la campaña. Tenemos poco tiempo, quizá estemos hoy a 100 días de la elección y sé que podrán conocerme ahora sí de mejor manera. Sé que en el Partido Acción Nacional ya no era posible porque estábamos a los codazos y a los empujones y ahí no se puede presentar la mejor versión de las personas. Sé que hoy en un partido nuevo con grandiosas ideas como es Encuentro Social van a conocer de mí lo que verdaderamente soy yo. ¿Cuál fue la circunstancia que catapultó la salida de usted del PAN? ¿Perdón? ¿Cuál fue la circunstancia que catapultó la salida de usted del PAN? Sí tiene que ver con que ahí ya hace razón, con que no hay posibilidades de participación, pero insisto... ¿A quién culpa usted de eso? Evidentemente ahí ya entramos en nombres y volvemos a caer en una agenda del pasado. Pero sería bueno que dijera nombres, ¿no? Los he repetido reiteradamente, de verdad me los quiero ahorrar. Insistiré enfáticamente en el ahorro de los nombres porque quizá tomaría solamente el nombre para decirlo con claridad. Veracruz es mucho más que los yunes, que los dos. Son los Pérez, los Hernández, los Sánchez, los Morales. Veracruz no es Cramer contra Cramer. Veracruz es mucho más allá y eso es lo que vamos a demostrar en la contienda.